Cordial saludo a todos para comentarles que ayer en la Feria Internacional del Medio Ambiente la ministra Susana Mohamed hizo el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Restauración Ecológica. Tener en cuenta que es muy importante la restauración porque es necesario intentar pretender recuperar los ecosistemas que están gravemente dañados para recuperar también todo lo que nos dan el agua, el suelo, la vegetación, los animales, los paisajes todo eso que nos ofrecen los ecosistemas se llaman servicios ecosistémicos. Unas cifras, quiero resaltar la meta que se tenía establecida era de un millón de hectáreas en la década del 2020 al 2030. Esta estrategia de este gobierno pretende una meta más ambiciosa que es restaurar 750 mil hectáreas en este periodo del 2022 al 2026. Un dato para tener en cuenta si yo voy a restaurar sembrando árboles a una distancia de 6 metros cada árbol necesito por hectárea 278 árboles y para este universo de las 750 mil hectáreas necesitaría 208 millones de árboles. Si los árboles los siembro a una distancia de 3 metros necesito por hectáreas 1111 árboles y para estas 750 mil hectáreas necesitaría 834 millones de árboles. Hay que tener en cuenta que esto es un proceso y sobre todo es un proceso de largo tiempo que estamos tardíos en empezar. Tener en cuenta el proceso de recolección de semillas tener en cuenta el proceso de germinación de esas semillas para que nazca la plántula tener en cuenta el proceso de vivero para que se fortalezca la planta tener en cuenta el proceso de transporte de las plántulas ya fortalecidas al sitio donde van a estar sembradas tener en cuenta en el sitio hay que hacer los huecos adecuados para sembrar esa planta y hay que hacer el trabajo de sembrar la planta pero además de eso el mantenimiento para que esa planta realmente ese planta ese árbol se fortalezca y cumplan la fusión de los ecosistemas que tantos esperamos las funciones de los servicios ecosistémicos cordial saludo los invito a suscribirse a mi canal los invito a participar en esta estrategia y los invito a seguirme a darle like y activar la campana muchas gracias gracias